Muy breve. Yo quisiera en primer lugar felicitarnos después de dos años de trabajo de esta ley. Por fin ha salido a la luz. Era una ley que el turismo necesitaba, era urgente, era necesaria, era pertinente y creo que va a ser ilusionante. Naturalmente, en este punto y final, a este proceso, quiero empezar mi intervención con agradecimientos, en primer lugar, al público presente, fundamentalmente concejalas de turismo y algún concejal de la región de Murcia. Desde luego se demuestra que el turismo tiene un perfil femenino en esta región. A los representantes, a los diferentes agentes del sector que han participado en diferentes reuniones, aquí en la propia asamblea, también agradecerles su compromiso y su implicación en este proceso legislativo al director general del turismo, evidentemente, que se ha fajado día a día en esta redacción de la ley, dialogante como el que más y que ha posibilitado consensos sobre muchos puntos. Quiero también mencionar a una de las mejores técnicas que tiene esta administración regional, que es Ana Fructuoso, auténtica arquitecta de esta ley. Y, naturalmente, a los representantes de los diferentes grupos políticos. Yo creo que ha sido un debate constructivo, que me ha quedado con lo bueno. De hecho, la utilización que tanto el señor Martínez Bernal como el señor Pujante han hecho de, en el caso del señor Martínez Bernal, un tono agridulce y, en el caso del señor Pujante, de una crítica templada. Habla de que hemos llegado a puntos de consenso frente al posicionamiento o pese al posicionamiento de cada uno de los grupos. Sí que quisiera hacer aquí una brevísima explicación. Y es que es lógico, saludable, democrático y necesario que discutamos en los detalles, pero a veces, durante todo este proceso, he llegado a tener la sensación de que no convergíamos en el concepto básico, que se sustancia en una pregunta. ¿Qué es lo que aprobamos aquí hoy? Es una ley de turismo. Y a veces he tenido la sensación de que queríamos convertirlo en una suerte de cajón desastre, en donde se mezclaban, se bridaban, una ley de consumo, una ley medioambiental, incluso una política turística, que no es lo mismo que una ley de turismo. En realidad, lo que siempre hemos querido evitar es hacer una macroestructura legislativa que, a vida cuenta de los puntos de vista que ustedes han aportado, pareciera que tenía que abarcar todos los ámbitos de la administración. Y eso, hablando de sostenibilidad, que tantas veces la han utilizado, lo hubiera convertido en un texto legal absolutamente insostenible. Yo creo que esta ha sido la ley más participativa de cuantas se han aprobado últimamente en esta región. De hecho, ustedes, de una manera implícita y latente, la han dejado ver en sus intervenciones. Y creo que también es una ley de largo recorrido. Frente a sus rechazos, a sus precauciones, tanto la flexibilidad como el carácter vanguardista y como el impulso del que estamos convencidos que va a aportar al turismo regional, va a hacer que no sea una ley que caiga en la obsolescencia de una manera rápida, sino que va a tener una larga duración y creo que lo comprobaremos en los próximos años. Naturalmente, ahora viene el desarrollo normativo, en el cual nos vamos a poner de inmediato. Y, como ha sucedido, en esta primera fase vamos a contar con la complicidad absoluta del sector. Porque, de hecho, la ley siempre ha querido ser, y lo será en su desarrollo normativo, un alter ego de las necesidades del sector, de lo que necesita el turismo de la región de Murcia para salir adelante. Por eso, y en definitiva, muchas gracias. Creo que debemos ver la botella medio llena y que ha sido un debate y una exposición constructiva y que pese a las divergencias y que, naturalmente, hubiéramos deseado contar con el apoyo del total de la Cámara para esta ley. Esto es un buen camino. Muchas gracias.